Muy buenas amigos, bienvenidos. Esta semana Canyon ha presentado su nueva bicicleta, la Lux Trail. A pesar de que el nombre es el mismo que la bicicleta que tiene al mercado, la Lux World Cup, no es una bici igual, ni es una evolución. Es una nueva bicicleta orientada al mercado de las bicis de en torno a 120 milímetros, que son para train, downcountry, maratón... Es decir, no para bicicleta agresiva Rally XT. Esta bicicleta viene con muchas novedades, viene con algunas que a mí me gustan mucho. Y si hubiese sabido que lo sacaba, me hubiese esperado comprar bici. Me han gustado, con unos detallitos. No es una evolución de su hermana la Lux World Cup. Es una bici nueva, diferente, totalmente diferente, aunque visualmente parece casi igual. Es decir, muy poca diferencia. Por ejemplo, el amortiguador va colocado igual que la Lux World Cup, pero no se acciona igual, es decir, va en horizontal, pero el todo movimiento de las bieletas es diferente. En este caso lleva doble bieleta, con 115 milímetros de recorrido. Detalle bueno para esta bici es que puede llevar doble porta bidón en todas las tallas. Es algo importante que devolviera mucho a la gente. Esta bicicleta, lo he dicho, está pensada más para unas rutas de larga distancia o no tan agresivo tipo rally. Pesa un poquito más que su hermana la Lux World Cup, en torno a unos 400 gramos más en las versiones más ligeras que su hermana pequeña. Esta bicicleta tiene dos tipos de carbono, CFR y CF. La diferencia entre ellos es de solo 200 gramos y por la diferencia de precios, sinceramente, yo creo que no compensa comprarte el modelo superior. Luego, detalles interesantes, por ejemplo. Luego, la geometría es diferente de su hermana. Lux World Cup. Es una geometría, pues, que cambia. Tiene más ángulo de sillín, tiene la arquilla más lanzada y el Twitch diferente. Más orientada, por lo que comentaba, comento siempre, más comentado a Don't Country Trail. Tiene un detalle curioso en los acabados, pero la verdad que es, aunque los colores no son muy llamativos, no es la verdad que Caño no ha arreglado mucho en tema de colores. Tiene algunos detalles muy, muy, la verdad que es muy buenos. El primero de ellos, por ejemplo, es, lleva cableado a través de la dirección, pero en lugar de pasar el cable por la parte superior de la dirección, y forzar todo el giro del cable, lo que ha hecho Caño es que lo lleva por la parte frontal de la dirección. Y le ha hecho un rebajo al cuadro, para todo el mecanismo de cableado que vaya en esa zona del rebaje. Y tiene pinta de que el cable no va tan forzado como en otros modelos de la competencia. Más detalles que tiene este cuadro, pues, las bieletas van escondidísimas. Por la forma que lo han hecho, parece como la... como la... parece como la Epic. Va muy escondido, aunque este es de doble... de doble bileta. Y luego, lo que a mí me encanta es... como anescon que te viene... con las herramientas... y todo lo que necesitas, o casi todo lo que necesitas, en caso de abrir en ruta. Multierramienta integrada en el tubo superior. Una goma, que por lo que comenta Ismael, del portal SMTB, no se mueve. Luego, tienes los samuráis en los puños. Tienes aquí este samurái de... de punzón y de mechas, para el tema de pinchazos con tubules. Y en el tubo diagonal, que es lo que a mí me encantaría tener en la bici, es una tapa grande, en la que en esa tapa va integrado una bombona de CO2, con su... con su aplicador, con su... con su inflador. Bona CO2 de las grandes, de 25 gramos, que te da de sobra para una rueda de mountain bike. Y, en la parte inferior, una bolsa, en la que de serie te viene con una cámara grande. Bueno, pues con una cámara de esas, de... chiquititas, y añadir más accesorios. Otro bombón de CO2, y los desmontables. En esa bolsa, pues, podrás llevar eslabones rápidos, puedes llevar la patilla de recambio, si llevas el cambio normal, no llevas el ámbrico de SRAM. Yo qué sé, se puede llevar ahí un obús de recambio, es decir, puedes llevar bastantes cosas dentro del cuadro, sin que estropee la estética del cuadro, es decir, por fuera no se vería nada de los repuestos. Una cosa que es estética, de ración. Otra cosilla, una cosa que me llama la atención también, es en el cuadro, en el tubo diagonal, la parte inferior, es que se vean dos agujeritos, dos tornillitos, que me llamó la atención, como un detalle feo, y que realmente esos dos tornillos son... ahora aún creo una pieza que sujeta los cables que van por el tubo diagonal. Al llevar esa bolsa, y llevar todo esto abierto, pues, los cables no se muevan. Más detalles que tiene la bici, que están bien. Bloqueo de la dirección. Tiene bloqueo de la dirección, para que no golpees el cuadro. En el caso de que con el manillar que se viene de serie, que es más tipo, más elevado, pues no habrá problema. En el caso de que cambies el manillar y pongas más agresivo, más bajo, es necesario ese bloqueo. El modelo más básico parte en 3.300 euros. Ya con una horquilla Fox 34. No con una Reba, ni con una Recon, como otros modelos de la competencia. A nivel estético, los colores, la verdad que caña un arriesgado muy poquito, para mi gusto. Podría haber sido un poquito más agresiva con los colores, sinceramente. La bici también viene con mando remoto de las suspensiones. Tenemos modelos de tres posiciones, que lo diferencia de su hermana Lux World Cup. Eso es porque la suspensión está más pensada para el trail, es decir, es más sensible, menos pensada para el pedaleo, entonces necesita de una posición intermedia, para no tener tanto movimiento, tanto va y ven de las suspensiones. Bueno, ¿a vosotros os gusta la bici? A mí la verdad que me encanta. La verdad que el tema este de que tienes las herramientas en el cuadro, tengas una bolsa de una tapita, con un hueco dentro, para aprovechar en un hueco de los tubos, para almacenar herramientas y que no esté todo por fuera, pues a mí me encanta. Sinceramente, eso es una cosa de atarde que me encanta. Si os gusta la bici o queréis comentar cualquier cosa, lo ponéis abajo en comentarios. Un saludo y nos vemos.